Efectivamente, quiero agradecerle al Dr. Carlos Mujer porque con poco tiempo de antelación nos preparó esto grandioso que vamos a dar en varias y pues la tercera yo creo que la acabamos en un restaurantito Yo creo que si, me parece bien bien, porque hay una zona de tratamiento y ahí se puede hablar de frente a la gente y que sepan que no ¿Cómo se ve ese muelle? ¿Cómo se ve ese muellecito? Si, se acercó a mi ente llena el muellecito Lo podemos llevar a la práctica de la adicción al alcohol ¿Cuáles son los usos? En el año 2002 Estuve la suerte de trabajar en el Consejo Nacional de la Cámara el presidente de las Adicciones como jefe de departamento como asesor a las entidades del sur del país en materia de adicciones en ese tiempo era Guido Bersasso, un psiquiatra ya fallecido el psiquiatra privado más exitoso del país ese cuate cobraba por una urgencia 25 mil pesos en ese entonces estamos hablando de 2002 25 mil pesos después de impuestos o sea, after tax si no le pedían 25 mil pesos entonces, Guido Bersasso era un tipo que hacía muy buen cabideos y él fue responsable los más jóvenes probablemente no lo recuerden pero antes en la televisión había comerciales de tabaco no lo recuerdo ¿ya murió? ¿había? ¿ya murió? ¿Bersasso? sí, ya murió había comerciales de tabaco ya no existen comerciales de tabaco en México hay comerciales de tabaco pelados, disfrazados pero hay otros presos y eso es otro otro tema actualmente el comercial de tabaco por ejemplo está ocurriendo en el internet bueno entonces en la época de Guido Bersasso como comisionado de las adicciones la Comisión Nacional el Consejo Nacional contra las Adicciones tenía un nivel una jerarquía de subsecretaría que tenía un presupuesto importante y una oposición política muy importante gracias a un acto de corrupción en el que se ofrendieron a Guido Bersasso en venta de influencias termina renunciando a la oposición como si le hiciera falta ¿no? tenía muchísimo dinero de hecho dicen pues que en estas cuestiones familiares él estaba ayudando a su hijo porque su hijo estaba tratando de hacer una empresa de testas de cabildeo ¿no? de gestoría y entonces lo agarraron ofreciendo influencias ¿no? venta de influencias renuncia Conadir se sostiene como subsecretaría un año más o menos pasa a lo que es ahora que es una dirección general adjunta o sea tuvo una caída de dos niveles jerarquicos y eso junto con la mano con eso la estrategia contra las adicciones que era médica pasó a ser judicial cuando Guido Bersasso renuncia al Conadir el siguiente el siguiente evento que Conadir preparó a veces me tocó estar ahí todavía ya no fue con Guido Bersasso presidiendo sino con el jefe de la PGR ¿no? entonces todo cambia todo cambia bruscamente y entonces viene el sexenio de Calderón ahora lo que les voy a mostrar es una gran cantidad de información es información actualizada y la información necesita ser un poquito conversada un poquito aclarada pero es mucha por eso hablábamos ahorita con el tocayo de que a lo mejor se puede manejar en varias en varias sesiones esta información es información pública es información alguna es trabajada por mí otra no es trabajada por mí es obtenida directamente de las fuentes directas ¿no? este entonces por favor si tienen alguna duda las aclaramos uno de los problemas y esto lo hago como una especie de descargo de un poquito de interés uno de los problemas que surgen de inmediato en adicciones cuando se habla de adicciones es el falso constructo o sea tener estar equivocados de lo que esto significa y lamentablemente y respeto mucho si hay alguien aquí que difiera de la opinión mi opinión es basada en la evaluación del fenómeno lo que se repite que los médicos tomamos como ciencia ¿no? y entonces uno de los problemas con los que constantemente se enfrenta el experto en adicciones es la gente de alcohólicos anónimos básicamente los postulados de alcohólicos anónimos las tres pilares de alcohólicos anónimos las tres verdades son falsas el alcoholismo no es una enfermedad es muchas enfermedades y cada una tiene un tratamiento diferente no es incurable la gran mayoría de las enfermedades dicen si es una enfermedad incurable progresiva inmortal no es incurable si es curable en una gran cantidad si es progresiva por eso dije tres pilares progresivas y este no me aparto inmortal no, no es mortal de necesidad y de hecho uno de los grandes postulados de la gente de Central Mexicana de alcohólicos anónimos es que el alcohólico es alcohólico aunque no tome es más aunque nunca haya tomado en su vida es alcohólico porque tiene una actitud que propende al alcoholismo es muy cuadrado el problema con eso aparte de lo cuadrado es que justifica es que justifica prácticamente cualquier conducta soy alcohólico y acéptame como soy entonces evita absolutamente cualquier responsabilidad y es una gran cantidad de personas que van y entran a los grupos de alcohólicos anónimos y se desentienden de la familia y algunos del trabajo y de muchísimas cosas y entonces se vuelve una situación fanática justamente estando en Conadín teníamos que habilitar continuamente con ellos porque son políticamente muy poderosos ahora hablando de adicciones no existe la adicción al juego a la adicción al sexo la adicción a las compras y todas estas cosas que en Estados Unidos pusieron existe la adicción a sustancias que producen una estimulación directa de la vía se conoce coloquialmente como la vía de la nicotina pero es básicamente la vía de recompensa el circuito de recompensa entonces en el área tegmental ventral la nicotina típicamente como ejemplo va a producir un estímulo que va a llevar toda una liberación dopaminálgica hacia todo el cerebro pero en el córtex prefrontal va a generar además una sensación de bienestar y entonces independientemente de si la droga es estimulante o depresora se siente chida se siente rica por lo que capto para que podamos hablar de adicción debe haber una sustancia que estimule esto ahora y por ignorancia te pregunto las personas que no pueden dejar de jugar que los llevan a un extremo de hecho tengo problemas en mi familia no pueden dejar de jugar pero no es una adicción pero sí que es una conducta es una conducta normal compulsiva compulsiva que es un pobre control de impulsos y aquí tenemos una cuestión muy interesante ¿y una enfermedad también? ¿por qué? sí claro ni una enfermedad grave a veces tenemos un control de impulsos limitado en algunas áreas y a veces en otras pero la vez pasada que nos vimos la salud de déficit de atención probablemente se acuerden que una de las características del déficit de atención es que en el área prefrontal en el discurso de recompensa no reverbea es decir la capacidad la persona con déficit de atención obtiene satisfacción pero le dura muy poco el bienestar entonces vuelve a buscar esa satisfacción por eso es que es muy común que termine en conductas adictivas pero también en conductas compulsivas ahora eso que acabas de decir que acabas de aclarar viene de la mano con una situación que voy a aclarar ahora que tiene que ver con las construcciones de los conceptos cuando tenemos una sustancia adictiva incluyendo va a afectar absolutamente todas las funciones emociones pensamientos la cognición en general la memoria todo va a afectar la conducta ahora hay sustancias que por acumulación cuando son en grandes cantidades se llegan a comportar como una sustancia adictiva la más estudiada en este momento el azúcar el azúcar los carbohidratos en una pequeña cantidad no se comportan como sustancia adictiva pero una cantidad alta es claramente tiene claramente un comportamiento adictivo bueno el abuso lo que tenemos más en México son abusadores no adictos y este es el primer gran problema que tenemos porque los tratamientos son muy diferentes entonces lo que más tenemos en México como que se está avanzando se avanzó se avanzó se avanzó se avanzó se avanzó se avanzó bueno se avanzó ok lo que tenemos más en México es abuso entonces el abuso es es hacer un uso inadecuado ¿no? ya hay sustancias en las que el uso no puede ser adecuado aunque sea una pequeña cantidad por ejemplo la nicotina la nicotina va a tener una consecuencia directa negativa a obtener pequeñas cantidades la cocaína que es uno de nuestros grandes enemigos no ¿no qué? no tiene si no hay una gran cantidad si no hay una cantidad importante no produce un daño importante o sea hay sustancias adictivas de las que se necesitan mayores cantidades no el problema con estas drogas ilegales es quién las prepara las van a preparar con cosas que te hagan consumirlas más y que produzcan otros efectos a nivel cerebral ahora eso es lo que más tenemos en México abusadores adictos tenemos muy poco en los consumidores de sustancias adictivas en los que consumen sustancias adictivas y buscan atención por esto lo vamos a ver más adelante la adicción difícilmente supera el 3% de todos los que buscan atención por sustancias adictivas bueno obvio el alcohol entra ahí totalmente el alcohol de hecho lo vamos a ver ahorita pero el alcohol se los adelanto es la sustancia adictiva con más morbilidad y mortalidad en el país o sea si quisiéramos realmente proteger a las a los sigue avanzando si quisiéramos realmente proteger a las personas podemos ver si se puede quitar eso no sé cuál es una configuración automática si podemos ver ah es aquí verdad entonces la la si nosotros quisiéramos gracias gracias no te preocupes perdón 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 si nosotros quisiéramos atender el problema de las sustancias adictivas vale si no la presentación no volveríamos a la época de la prohibición mira tomé picamente después de ay no porque eso no 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 que sí yo soy no no sé si tienes animación pues quién sabe pues parece que por eso no así la base del slice no ya la ¿la pasada o qué? mira de hecho algunos de mis materiales sí seguí directamente los materiales estadísticos bueno perdón si tus compañeros que bajaban la presentación y de repente aparecían así van a ir le van a usar las cosas de las cosas no sé que la negro de la ok ok entonces el estamos hablando de alcohol si quisiéramos proteger a las personas por las consecuencias de sustancias aditivas las consecuencias en salud no estaríamos persiguiendo las drogas estaríamos persiguiendo el alcohol lo que los gringos hicieron en algún tiempo de ninguna manera pues sabio pero vamos a ver a qué está relacionado con eso bueno vamos a ir un poquito más adelante droga de impacto droga de inicio y droga de uso actual la droga de impacto para que hablemos el mismo el mismo lenguaje es la droga que hace que el paciente vaya a consulta vengo a consulta porque me está preocupando porque estoy consumiendo cocaína y entonces estoy asustado porque me está haciendo mal la droga de inicio es la primera que el paciente usó la droga de uso actual puede ser que esté preocupado por una droga que ya no está usando pero sigue usando otra la historia natural del consumo de drogas no obviamente hablamos de sin intervención por eso es historia natural y la historia natural se refiere al orden en el que se va produciendo cómo va avanzando la persona de una droga a otra no se refiere a cómo va evolucionando la enfermedad sino de una droga a otra un usuario es una es una persona que consume una sola droga como van a ver es altamente infrecuente y el patrón de consumo pues se refiere al consumo típico en las últimas semanas bueno el usuario es el consumo de una droga semana típica es este antes de que pase lo voy a dejar ahí este es este es un consumo esto es lo que le entregábamos esto me dice yo nada más que la sería actualizando año con año lo que le entregábamos ha habido el trazo continuo de cada una de sus giras y entonces ustedes pueden ver las tendencias de consumo en drogas de inicio y en drogas de impacto y vean que históricamente de 1994 a 2009 la marihuana tuvo un descenso en el consumo los inhalables tuvieron un descenso en el consumo la cocaína se mantuvo la heroína se mantuvo y las metafetaminas se mantuvieron y aquí en las metafetaminas yo puedo decir con mucha honestidad y con tranquilidad que yo predije un error yo estaba equivocado en 2002 porque esto es desagregado se ve mucho más clara la curva en 2002 yo estaba diciendo que el consumo de metafetaminas está creciendo y se veía un ángulo de crecimiento bastante pronunciado pero se detuvo como droga de inicio ahora vean esto el alcohol del que hablábamos estuvo fluctuando hasta 2006 ven aquí 2005 está tranquilo en 2006 adquiere una tendencia de más o menos ¿qué? 30 grados? tiene una tendencia de más o menos 30 grados en su crecimiento y no vuelve a disminuir esto es hasta 2009 ¿qué pasó en 2006? a la memoria ahora como droga de impacto la misma situación la heroína tiene un repute en 1999 antes de los 2000 empezó la guerra contra el nártico y entonces están todas las tendencias de todas las drogas pero particularmente el alcohol sigue siendo el aumento en droga de impacto es decir la gente empezó a tomar más gente empezó a tomar en 2006 y no volvió a disminuir y más gente empezó a tener problemas por tomar esto es hasta 2009 porque estas siglas estuvieron disponibles hasta 2009 estaban disponibles año por año después ya no estuvieron disponibles ahora ¿por qué? dejaron de gastar en este programa en el programa de vigilancia esto pertenecía a todas estas cifras surgían del sistema de vigilancia epidemiológica de las adicciones entonces se paró el gasto ok entonces para droga de inicio teníamos como droga de inicio el tabaco pero muy fuertemente ¿no? esto ya es para los vigilancia inhalables es el resistol todos los inhalables todos los solventes prácticamente resistol pvc tiner la monja ahora ¿qué? por más algo que hacer el tabaco como droga de inicio ustedes pueden encontrar la principal droga de inicio de todas es el alcohol y esto viene a colación de cómo hemos normalizado el consumo de alcohol y los chavos al salir de escuela consumen alcohol y como todos sabemos adelante la gente percibe que no hay problema si consumen alcohol la gente se toma su cervecita es gracioso y hay una doña ahí en facebook que anda mostrando cómo su niño hace berrinito y la engaña para agarrar la cerveza y tomarle entonces ¿qué es eso de drogas ilícitas? las que no están permitidas legalmente el tabaco la heroína sí está pues es que tienes muchas razones ahí que por ejemplo la cocaína no está entre drogas ilícitas y la marihuana que todavía en algunos lugares no hay otras drogas ilícitas sí es otra y otras drogas médicas sí perdón no leí donde me estaba se iba a salvar aquí el pensivista gracias para saber donde me estaba pero ok el asunto pues es que estos rubros de otros y es una cosa importante particularmente cuando se tiene cuando se revisa el problema a nivel de a nivel de este de centros de detención juvenil no de atención estos centros penitenciarios para jóvenes el tribunal no es que tiene otro nombre pero sí lo que trata es que no son los cedecos y entonces justamente una cosa que vemos clara es que no se logra un registro adecuado como sea aquí estamos hablando de registros que contemplan todavía algunas otras posibilidades pero volvemos a lo mismo o sea la droga de impacto en prácticamente todos los grupos de edad es alcohol si estoy construyendo un bar en mi casa estoy mal ok si no invitan aquí vamos a ver dos tipos de observación vamos a hacer dos observaciones una los problemas que se que se captan porque la gente solicita atención y otra a través de una encuesta directa que se hace en el país que hace 5 años que es la encuesta nacional de adicciones entonces dentro de los problemas captados volvemos a las personas a ver por grupos de edad y por sexo y entonces resulta que de 1994 a 2016 o sea esto es en una media de todos esos años con las mujeres en un grupo de los grupos de edad de 15 a 19 el 29% de las mujeres estaban agrupadas en ese quintilio los hombres comparativamente en ese quintilio eran mucho menores es decir las mujeres a esa edad piden son objeto de atención mucho más frecuentemente que ya adultas en cambio el varón tiende a buscar ayuda o llevan a buscar ayuda en su edad en la que debería estar produciendo para 2016 la situación no está muy diferente sin embargo si hay una mayor diferencia en esos mismos rangos de edad entre hombre y mujer y una mucho mayor diferencia entre mujer y hombres desde aquí la mujer tiene mucho más ayuda por los papás que en la adolescencia esto puede deberse a que las mujeres tengan un mayor acceso a los servicios de salud yo lo dudo o puede deberse a que esté aumentando el problema en las mujeres y también tiene una connotación la cuestión es la separación de las maestras de la suena o sea si el hijo lo hace y se puede borrar la suena no se le va a diferenciar si no era un hijo treinta no es una diferencia de la vida pero no no le hacen tanta emoción si la hija o sea si el hijo se va a deparrarme con los amigos en la preparatoria la hija se va a depararse con las amigas con los amigos en el cielo toda la casa los tres aquí también va a ser una diferencia de dos puntos las personas que solicitaron ayuda del 94 al 16 la gran mayoría que tenían problemas de consumo de sustancias eran solteros siguen siendo solteros a la fecha los que solicitaron en el año del 2016 pero disminuyeron los casados ahí estamos hablando de qué de 4.3 puntos porcentuales por eso disminuyeron los casados los que disminuyeron su consumo por un punto porcentual y es probablemente donde está la dispersión de estos dos puntos son los divorciados y los vivos pero eso por ejemplo que el casado están tomando menos o que no pide ayuda puede ser ambas cosas de hecho una cosa que se hizo en un municipio muy fregón en cuanto a trabajo en adicciones en el país que es Río Verde San Luis Potosí fue que ellos creyeron que su problema de consumo de sustancias aditivas había aumentado y después terminaron demostrando que lo que aumentó fue la percepción del riesgo de la localidad ¿cómo definir la percepción del riesgo no cabe? tú juntas a 100 personas y les preguntas oigan ¿qué tan frecuente es la violencia aquí? y mides que 35 te van a decir yo soy el objeto de violencia tú juntas les das pláticas les informas les dice un montón de cosas y entonces juntas a las mismas 100 personas les preguntas oigan ¿qué tan frecuente es la violencia aquí? artística hay violencia en todas las casas eso es la percepción de riesgo la percepción de riesgo es subjetiva no estás midiendo el fenómeno no estás midiendo cuántos madreados subieron cuántos consumieron cocaína sino que estás midiendo cuánto cree la población que la población está consumiendo y eso es un problema particularmente grave en alcohol en el país ahora en cuanto a la ocupación de las personas tenemos la mayor agregación la mayor cantidad en 94 a 2016 ¿médicos? 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 fíjate que depende en el posgrado ¿no? entonces lo tenemos con actividad laboral estable las personas con actividad laboral estable fueron las que más acudieron a solicitar ayuda por consumo de sustancias adictivas y los estudiantes los minis ¿vale? los minis tienen ¿qué? no, 22 los minis son 3 son 6 números me da charolazo no, en porcentaje en porcentaje ok 22 26 26, sí en porcentaje ya no estás ya es más fácil captar aquí el asunto es ¿qué defines por minis? porque una gran cantidad de la población está empleada en actividades informales inestables y una actividad informal por ejemplo es trabajar para el INE en tiempo de elecciones una actividad también inestable es por ejemplo ir a barrar una tienda es un empleo y es inestable entonces casi nadie está sin ocupación pero las personas que están sin ocupación una temporada baja tienen temporada baja personas que están sin ocupación tienden a consumir menos sustancias selectivas particularmente los que no están buscando empleo o sea entre las personas en la edad productiva las que no están buscando empleo tienden a ser del menor grupo de las personas en la edad productiva o sea que más vale no buscar empleo cuando no tienen chamba o sea que es muy probable no quiero ser adicto o sea que es muy probable Raúl que las personas que están trabajando no estén en una condición suficientemente protegida de hecho una de las cosas que más se sabe la persona más reconocida en adicciones en el planeta es una mexicana la doctora Mariela Medina More y es la persona que tiene más publicaciones en alcohol de todo el planeta es muy muy reconocida entonces esta señora por ejemplo una de las cosas que demostró y ahora ya todo el mundo lo maneja todo el planeta es muy obvio no el principal factor predisponente para el consumo de sustancias adictivas es la disponibilidad si hay lo consumo o sea no hay no hay muchas vueltas de hoja en ese sentido hay otros factores pero principal es la disponibilidad ahora para 2016 las cosas realmente no cambiaron mucho estamos hablando de nuevamente personas con actividad laboral estable personas con actividad laboral inestable y el tercer término los desempleados los que no buscan empleo mucho más abajo ok recuperación de droga de inicio droga de impacto podemos ver cambios de posiciones en las diferentes drogas pero la que siempre está arriba es alcohol y aquí entonces en la droga de impacto nosotros podemos ver por ejemplo que por más que se le habla a la gente de consumir tabla de consumir micotina la droga de impacto la droga por la que la gente busca atención el tabaco se va a una posición mucho más abajo mucho más ¿qué? ¿abarra? sí porque la gente yo te he rogado que la gente que fuma no se considera enferma ni que tenga problemas pero además pero además darte una cuenta de una cosa en la droga de impacto como alcohol 308.788 ¿no? tabaco que es una décima parte un poquito más de una décima parte no es solo que se va a una posición a la posición 7 es que es considerablemente menor pero eso que dice Carlos esos son los que buscan ayuda ¿qué? o sea no te hablas del total de consumidores ¿no? como te platiqué como les comenté aquí vamos a ver dos informaciones una la que está la que está botando datos de quienes buscaron ayuda quienes fueron captados o quienes fueron obligados a tomar a ser ayudados o a intentar ayudarlos y hay un dato que no está acá y que les voy a que les voy a mencionar pero además en este asunto de ser ayudados la ayuda más frecuente voluntaria o involuntaria fue ilegal ¿cómo? en los sí en los anexos los anexos los anexos de alcohólicos anónimos son hasta el momento ilegales de hecho están formalmente prohibidos excepto en la Ciudad de México por dos anexos hay dos anexos que maneja la Secretaría de Salud y que en ellos una persona no puede estar contra su voluntad y son los dos primeros fueron un problema piloto que empezó hace cuatro años creo no sé si todavía lo están llevando pero todos los demás anexos en todo el país son ilegales es muy dramático cuando uno ve a una autoridad que desconoce la ley colaborando con un anexo o cuando los policías llevan a un paciente a un anexo están secuestrando entonces este es un problema muy importante ¿anexos son los dos que se quedan percluidos? no, no hay tratamientos residenciales anexos hablo de los tratamientos residenciales específicamente de los grupos alcohólicos anónimos casi todos los anexos en el país pertenecen alcohólicos anónimos no, fíjate creo que lo mencionas no no pertenecen alcohólicos anónimos porque no es el plan mexicano es que alcohólicos anónimos son varias cosas diferentes pero es que digo porque yo lo vi muy de cerca tú lo que es fue alcohólico y se leyó toda la literatura y discutimos mucho al respecto ¿verdad? y es muy interesante porque la literatura de alcohólicos anónimos la hace gente que sabe que son geólogos o gente muy preparada los que realmente se involucran en eso y los que hacen los anexos esto es lo que les decía alcohólicos anónimos en ningún lado recomienda los anexos siempre se publicitan a través de alcohólicos anónimos o que sigue su metodología pero como tal la estructura de alcohólicos anónimos no contempla los anexos y se mueve una infinidad de gente o sea me tocó tener ahí un lado una nexosa muy cerca y son pacientes o sea cualquier tipo que haya estado metido en el rollo de alcohólicos anónimos y que cree que sabe tiene una casa y ahí empieza a meter gente con adicciones y según les ayudan a desintoxicarse pero es alguien que no sabe cómo se trata una abstinencia por alcohol una abstinencia por drogas entonces los tienen ahí y de repente ya se ponen locos y los amaran los golpean o sea es una barbaridad de hecho los matan mira el alcohólicos anónimos legal solamente existe central mexicana en México es la filiada al movimiento internacional pero digamos que extraoficialmente existen movimiento 24 horas de alcohólicos anónimos existen alcohólicos anónimos de 4 y 5 paso y varios más es como la iglesia católica y la iglesia la luterana entonces la iglesia católica no reconoce a los demás en un inicio bueno la mayoría de los anísos en el país pertenecen a algún tipo de movimiento del colegio sanólicos central mexicana no los reconoce pero una cosa curiosa con central mexicana es que tampoco los 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 no o sea terminan haciendo una cosa híbrida y muy fea y bueno eso es lamentable pero la realidad es que tampoco tenemos una capacidad para ofrecer atención a nivel público ni a nivel privado la atención a nivel privado se da principalmente por centros de de atención hospitalaria es decir de atención residencial se llama no ambulatoria y es altamente ineficiente oceánica monte fénix y todas aquí en Cancuna por lo menos tres entonces y hay una en playa del Carmen que no conozco el nombre un paciente que trajeron aquí lo iban a llevar a fuerza a internarse en playa del Carmen y no es un anexo es una institución privada que interna pacientes involuntariamente eso está acá bueno entonces bueno el motivo por el que se ingresan los pacientes la mayoría voluntariamente pero el segundo término lo llevan amigos o familias los programas de digamos no sé si aquí en México exista como en otros lugares que como consecuencia de un accidente provocado por el alcohol por el asintiado los obliguen a llevar un programa de estos aquí hay eso sí por indicación legal el juez puede determinar una un equivalente de una pena o puede condicionar un tratamiento médico y es chistoso porque luego los jueces condicionan tratamientos que no existen no saben medicina pero sí lamentablemente incluso un juez puede determinar que un paciente busque ayuda residencial por ejemplo que dentro de lo demostrado está demostrado que el del menos entonces sí sí hay un forzamiento legal dentro de las las entidades de la región sur del país está dividido el país para adicciones para el manejo de adicciones en norte centro sur en la región sur ustedes pueden ver que las personas en Quintana Roo ahí es donde está la cuera de mayúscula pues es muy poco lo que buscan ayuda o sea no puede decir bueno es muy poquito es que no hay mucho problema no como bien decía Oscar es que no buscan ayuda porque vamos a ver más adelante los números ahora droga de inicio para 2016 volvemos a la misma porque acuérdense que aquí era 94 2016 sigue repitiéndose alcohol es decir seguimos viendo el alcohol como un grave problema y no se hace nada en Coradíc en el 2002 el que principalmente el cabildero que más lana ponía para investigación en sustancias aditivas no exclusivamente en alcohol era la casa Pedro Domecq ahora díganme ustedes de los últimos años de los últimos 20 años recuerdan algún comercial en la tele de la casa Pedro Domecq la casa Pedro Domecq dejó de tener comerciales en la tele recuerdan algún comercial de Bacardín pero los últimos 20 años aquellos caballos de la Domecq con la Monserrada de Libera bueno la Domecq dejó de poner comerciales inolvidables para Bacardín hay cabilderos que se comprometen ese contrabajo de Coradíc convencer a la Pedro Domecq de que le convenía tener más consumidores sanos y gastar lana en políticas contra el abuso del alcohol entonces ahora del tipo de consumo las personas que buscaron ayuda diario más de 3 veces es lo más común pero si ustedes ven solo la usó una vez tampoco es tan poco común es decir si nosotros tenemos la percepción de que consumir una droga ocasionalmente o la usé una vez es de poco riesgo es bueno que pensemos que no es así es bueno que pensemos que no no es un riesgo menor ahora segunda droga de impacto volvemos a lo mismo alcohol y aquí los que usaron solo una vez la droga de impacto si es mucho menor considerablemente comparativamente la proporción entre la más alta y la más baja a la droga de inicio ahora estas son las diferentes regiones del país entonces pueden ver que en droga de inicio en el norte del país la más frecuente es tabaco en el centro alcohol y en el sur alcohol ahí estamos estamos bien de todas maneras aunque sea tabaco alcohol es bastante alta en el norte droga de inicio droga de impacto en el norte el cristal en el centro el alcohol y en el sur el alcohol pero además en el sur es realmente alto o sea 69.4 estamos hablando de dos tercios de la población que acude a buscar atención por drogas es por el alcohol en el sur del país ahí está por estados y entonces bueno ustedes pueden encontrar que el estado sonora el problema con el cristal es alto Baja California es un cristal es una variante derivada de la metanfetamina es una variante de un estimulante pero es una variante más pura se supone de un estimulante y también más potable y más parada ahora si vamos a quitar lo que es donde estamos parados el problema es alcohol y es un problema bastante bastante el arroz casi puro alcohol es alcohol esto es por sexos esto es por sexos entonces seguimos teniendo el principal problema como droga de impacto y como droga de inicio en alcohol en los dos sexos igual el tabaco es la droga de inicio en los dos sexos bastante alta y el cristal sobre todo por la influencia de la como decía de la media de la región norte es droga de impacto para los dos sexos esto es solamente para mostrar como en prácticamente todas las edades cuando tenemos droga de inicio las drogas de inicio tienden a ser alcohol tabaco marihuana lo mismo para droga de impacto aquí tenemos alcohol marihuana y cristal tienen una distribución diferente y esto en mi opinión por edades mi opinión tiene que ver con como jala la media la zona norte y la zona sur hacia dos cosas muy diferentes hacia el cristal y hacia el alcohol pero este pero si siguen repitiéndose un poquito ¿no? ok las el nivel escolar en 2016 por consumo de sustancias y entonces tenemos este en los posgrados ¿no? la gente la gente más preparada su sustancia de inicio es alcohol la segunda es tabaco como ven en ninguna la sustancia de inicio predomina ninguna otra o sea son alcohol tabaco las dos regales ¿vale? si las dos regales alcohol y tabaco y socialmente aceptadas son las mismas ok ya no son tan solo a ver el alcohol es socialmente aceptado mientras no te pongas a pero el tabaco no es muy socialmente aceptado generalmente la gente tiene que salir a fumar actualmente ¿no? de una década para acá se enfría una desatanización del tabaco y se han puesto todas las mismas como los espacios libres de u y todo pero es socialmente aceptable digamos tú no te sales aquí a urgencias afuera del hospital a echarte un pase de coca o a no, no, no no de estas dos de estas dos después de la gente con secundaria estamos hablando de la gente con primaria como él va disminuyendo conforme avanza el grado de estudios excepto el de los y grado esto tiene que ver con la adolescencia es una edad de mucha experimentación y con la permisividad vemos normal ah, ya no están las secundarias que se salió a echar sus drinks no pasa nada en la droga de impacto no se ve no se ve realmente una diferencia con respecto de la droga del inicio seguimos hablando de las mismas sustancias y estas son las historias naturales entonces esta idea de no, yo solo fumo muta y ahí está medido que no y entonces tenemos que quien empieza de las personas que empezaron por inhalar el sal hay un nuevo resistol tiner etc había una creación del tri hay una creación del tri pero no la borraron que se llama bájate del FZ10 que decía métele a esto métele a esto pero no le metas al resistol entonces 83% progresaron a una segunda droga la más frecuente marihuana en el segundo término alcohol esto es 14 con el mismo tamal ok entonces y de ese de ese 83% como un nuevo 100% 81% de esta de esta N progresaron a una tercera droga alcohol marihuana etc la mayoría de los que progresan a una tercera droga continúan experimentando hasta 6 drogas esto es lo que lo que se lo que se observa como más común tercera droga es prácticamente es un poliusuario ya va a seguir consumiendo diferentes cosas entonces aquellos que toman fuman tabaco y además se meten marihuana si tienen la idea de que ahí le van a parar váyansele a quitar ok de los que inician con marihuana 89.2% progresan a una segunda droga y ahí se cae un poquito con relación a inhalables a una tercera droga pero es la misma historia ¿no? de la marihuana también es común que sea delicia fíjate la segunda droga es alcohol ¿no? de la marihuana la segunda droga más común es alcohol y la tercera droga tendría que ser cocaína si la segunda fue alcohol creo que está para ser algo ¿eh? porque es la segunda más frecuente agregada como tercera la segunda fue alcohol si ya tu segunda fue alcohol ¿vale? bueno ok el alcohol fíjense que el alcohol progresa menos pudiera ser y esto solamente es una es una idea pajarera pudiera ser que el alcohol es tan pesado como droga de inicio y como droga de impacto que mucho menos gente necesita otra cosa ahí se queda como fue en algún tiempo la heroína ya no lo es entonces 66% son dos terceras partes progresar a una segunda droga y de esas dos terceras partes otras dos terceras partes progresar a una tercera droga quien inicia con cocaína tiene un 76% de progresar a una segunda droga y tiene ese 76% tiene un porcentaje menor de progresar a una tercera droga ok el tabaco el tabaco el tabaco es la droga que más progresa a una segunda droga la sustancia adictiva que más progresa en México es una segunda droga siendo la más común alcohol por mucho y la siguiente marihuana pero prácticamente era una relación mucho menos un porcentaje mucho menos marihuana y la tercera droga pues marihuana la más común ¿no? cuando empezamos por el tabaco y es muy accesible todas ya son muy accesibles probablemente se acuerden cuando hablamos de suicidio les presenté los números de suicidio en Quintana Roo que ustedes me preguntaron ¿por qué? yo les decía es que la depresión está realmente poco asociada a suicidio la gran mayoría de los suicidas o de los que intentan suicidio no están definidos y alguien me preguntaba ¿por qué? yo creo que es la asociación del consumo de alcohol y otras cosas con esta decisión ok entonces ah bueno la heroína perdón la heroína como es ahora o sea no como es antes la heroína ya no es una de nuevo y entonces en la heroína muy pocos progresan la mitad progresan a una segunda droga y de ellos la mitad progresan a una tercera droga ¿no? ¿no? ¿sabes? ¿sabes? prácticamente bueno en lo que va del año se ha aumentado mucho el consumo de heroína en el centro del país o sea recientemente no me estaban explicando que en el centro del Estado de México el pueblo de los Estados se convirtió y hay lugares no se le dicen picaderos donde van y se ha inyectarse heroín o sea han inyectado mucho en el centro del país este año fíjate que algo que está sí yo no estoy reiterado de esta formación pero fíjate que algo que ha empezado a ocurrir en los en los picaderos ¿no? nunca han dejado de existir pero lamentablemente los picaderos pasaron de ser picaderos a ser fumaderos entonces aquí mismo en Cozumel yo por supuesto no quiero saber de dónde no quiero tener más información para mí es importante no tener más información aquí aquí en la casa de cubos resulta que hay una casa de vecino resulta que hay fumaderos así como hubieron aquí por los fumaderos de opio y hubieron después los picaderos ahorita hay fumaderos de crack entonces hay sitios donde se hay sitios donde se está consumiendo vas y la compras ahí y te dan un cuarto para que también estés fumando tuve un paciente aquí que llevaba tres semanas fumando que no había comido nada le empezaban a nadar le pasaban algo de agua y de repente ya lo veía estaba muriendo y estaba en una coca cosas así se estaba metiendo y yo no pues le voy a decir dónde está no no pues yo mientras si hay para llevar y también te ofrecen el servicio de que te quedes ahí como los picaderos el asunto es este son sustancias tan adictivas que no te desprendes de ellas y entonces estás consumiendo y consumiendo y consumiendo y estás en un lugar donde nadie te fastidie esos son los fumaderos por eso es que empezaron a ser populares en el siglo X hace varios hace bastante tiempo 19 los fumaderos de ojo ¿dónde compra la gente en México las sustancias adictivas en lugares de distribución ojo acuérdense que en los lugares de distribución no estamos hablando solo de las ilegales prácticamente ¿cuántos oxos hay aquí en Cozumel? un chorro ¿cuántos oxos no venden alcohol en este? ¿en qué hora? los que están en hospital y de escuelas casi en un soledad cada hombre hay siete mujeres y un oxo no, eso es otra cosa pero ya me han aumentado ¿y eso debe ser una regulación regional o local? 200 metros a la redonda ¿pero en todo el país? sí no lo sé no debe de haber bares disponibilidad eso está chido ok el asunto pues es que lugares de distribución todos ahora donde se consume en la vía pública pero acuérdense que esto esnova todas las drogas en la vía pública y en casa es donde más se consumen las sustancias adictivas y entonces todo ¿cuántas veces caminan por cualquiera de las calles de la ciudad y sienten alguien está quemando chulo y no es de adentro de casa es que el viento trae aromas en fluvios ok ahora ah consejos tutelares así se llama los consejos tutelares y entonces resulta que los consejos tutelares tienen pacientes cautivos a los que se les puede entrevistar quieran o no no les piden permiso yo sé que esto es contra la regla pero entonces se hace como parte de una encuesta de admisión ¿no? a ver entre tus antecedentes y esto fue muy bien el registro fue muy bien más o menos hasta 2009 2010 pero después aunque se continuó haciendo empezó a haber una percepción en los usuarios de los chavos ahí descendidos de que les podría afectar si decían que consumían drogas les podría afectar en su proceso penal y entonces bueno sabemos pues estos son ojo solamente las personas de consejos tutelares que tenían antecedentes de consumo de sustancias aditivas no todos entonces solo tenían antecedentes de pacientes o sumos de sustancias aditivas entonces la gran mayoría estaban adentro por robo después de robo otro que esto de hecho una encuesta arroja una información así y que tenemos que mejorar la encuesta y después de este delitos contra la salud entonces este es la este es producto de CISVEA entonces si el CISVEA dice esto nos demuestra que tenemos que mejorar la encuesta porque sí entonces bueno el robo es el más el más alto la sustancia la droga de inicia en estas personas que estaban detenidas adolescentes detenidos la más común se ignora hay que mejorar la encuesta a fuerza la que sigue tabaco y después alcohol son el mismo sí pero aquí aquí estamos hablando de que la gente probablemente estos chavos en la condición que sea que generalmente el adolescente rico aunque del inca no llega a los consejos sostenibles la brinca ilegalmente pero la brinca el adolescente pobre es el que llega a los consejos sostenibles o el adolescente que no tiene padres ricos o sea puede ser que porque no sea pobre pero no tuvo quien metiera una lana para evitarse no quien lo escondiera y entonces también a los pobres se los esconden también a los pobres los demás pagan una lana pero son menos los que pueden ok entonces este por lo menos pareciera que en este tipo de personas que están en estas condiciones el fumar tabaco es como lo más fácil ok lo mismo estamos hablando de aquí si en la droga de inicio se acuerda que en las otras había una dispersión muy grande entre consumir muy seguido y consumir muy poco había una gran diferencia aquí no aquí la diferencia no está grande no hay una gran diferencia para las cuestiones delincuenciales de si la persona consumía un chorro de veces o la consumió una vez o de vez en cuando o sea realmente no hay una diferencia importante donde la compraban en lugares de distribución en casa de un amigo familiar donde la consumían en la vía pública en casa de un amigo familiar y en su propia casa como ven aquí está hablando además de una conducta agregaria ya no estamos hablando solo de vía pública y casa está hablando también de juntarse para consumirlo exactamente como nos reunimos para echar un link ok la relación entre hombres y mujeres es apabullantemente grande o sea es la cantidad de hombres detenidos por estos motivos que tienen perdón con adiciones detenidos en adolescentes es mucho mayor en hombres y no sé ¿quieren que paremos acá? como gusten o sea yo yo ya de las 8 ya tengo pues de hecho paramos dos yo creo que porque como así he escuchado no lo he visto que dentro de los planes del nuevo gobierno está legalizando todo todo